Desarrollándose Toma, tíralo esta baña Dámelo ahí No se está llevando nada Tíralo el cámara a ver Está ahí Estoy tomando el agua De la... Que yo dejo afuera Con el agua de pescado Está encandilado Comigo O sea, ahí es el agua de pescado O sea, ahí es el agua de pescado ¿No le gustó? ¿A poco era picante? No Con el agua de pescado